Oración de la noche de hoy miércoles 6 de diciembre de 2023 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, clamo a ti en esta hermosa noche con la plena convicción de que escuchas mis palabras. Confío plenamente en que estás en este momento conmigo y que lo estuviste todo el tiempo durante este día que ha llegado a su fin. Dios mío, Señor de lo creado, Autor de maravillas, grande eres, pues sólo tú eres capaz de amar hasta más allá de los límites establecidos. En tus manos pongo mi vida, pues confío en que me darás todo lo necesario para poder seguir alabándote por la eternidad. Gracias porque puedo dormir tranquilo, sabiendo que en tus brazos estaré seguro. Protégeme, Señor mío, para que en la oscuridad de esta noche nada me aparte de tu lado. Señor, te alabo en este momento en el que me dispongo a descansar, pues no hay mejor manera de terminar el día que a tu lado. Quiero sentirme refugiado y protegido por ti. Quiero que me liberes de todos aquellos que tratan de hacerme daño y que no puedo controlar. Gracias por hacerme sentir que soy tuyo y porque me haces objeto de tu amor. Sé que no soy el más digno, pero tú no te fijas en eso, pues amas a todos por igual. Gracias por llamarme a participar de tu dicha, de tu gozo, de ese que no se acaba, sino que permanece en mi corazón todos los días. Sana mi corazón de la tristeza con tu felicidad, esa que quieres darme para encontrarle sentido a mi existencia. Señor, quiero ser limpio de todos los sentimientos y acciones que crean desunión. Hazme dócil a tu palabra para que ella inspire todas mis acciones. Gracias porque vives en mí y me invitas a transmitir tu presencia a los demás. Perdóname porque me he dejado arrastrar por la influencia de los demás y me he alejado de tu presencia. No he sido fiel a tu amor. Señor, que bien se siente poder terminar este día a tu lado y agradecerte por todo lo que viví en él. Permite que mientras duerma, me llene de toda la fuerza que necesito para mañana levantarme con todo el ánimo necesario para seguir adelante y con fe. Gracias porque sé que en este momento tu presencia está llenando de sentido mi vida, mostrándome la verdadera felicidad que es vivir según tu voluntad. Señor, te pido que esté siempre contigo cuando me levanto, cuando me siento y cuando me acuesto. Rodéame con tu amor y sosténme con tu mano. Bendito Señor, concédeme tener el privilegio de encontrarme contigo. Concédeme el don de saber que hablar contigo no es hablarle al vacío, porque confío en ti, espero en ti. Hoy te quiero pedir que me des paciencia para esperar en tu tiempo que es perfecto. Lléname de tu fuerza y de tu amor. Haz que pueda comprender que debo ser paciente para lograr lo que quiero. Dame todo lo que necesito para ser único tuyo que vive en libertad, sin apegos, con la esperanza puesta solo en tu amor infinito. Ten misericordia de mi espíritu y déjame comprender la grandeza y la bendición que hay detrás de cada situación difícil. A ti encomiendo el descanso de esta noche, en tus brazos duermo feliz. Señor amado, en esta noche te alabo con mi humilde oración por todas tus bendiciones. Concédeme por tu amor descansar en paz. Amén. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Te saluda tu hermano Oscar deseándote una bendecida noche. Somos Red Católica. Voiceanos Red Católica.